Por favor, silencio, a ver, miradme para mí, ¿veis el logotipo de la Copa del Mundo? Estamos así, vale, vamos a hacer una foto todos con la mano, así, vale, venga, a la de tres, tú también, ponte con la mano así, mirando para allá, una, dos y tres, venga. Todo se hace una mano, venga. Hola, buenos días, queridos internautas, y estamos aquí en Pontevedra y hoy tenemos una sorpresa muy especial. Estamos con Fernando Romay, Fernando, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Fernando, ¿le puedes decir a todos nuestros internautas qué te trae por aquí, por Pontevedra, por Galicia? Hombre, aquí en Pontevedra se está jugando ahora la fase final del campeonato de España de juniors, por equipos, es decir, que está, no ya el futuro, sino el inmediato presente del baloncesto español, y nada, y estamos aquí junto con este campeonato, pues haciendo una actividad de promoción de la Copa del Mundo, porque esto es un año muy baloncestístico para España, se va a jugar la Copa del Mundo por España, que no se lleva haciendo desde el año 86, fue la última vez que se hizo y tenemos la suerte de tener un grandísimo equipo y que además va a jugar en su país, y merece la pena que la gente pues vaya, lo vea, lo siga, y para esto lo que hay es que enseñarlo, promocionarlo, y es lo que hacemos con este camión que tenemos aquí, estas actividades, y a su vez la Federación Gallega quiso hacer aquí el día del baloncesto, el día del minibásquet, y bueno, y ha llenado este magnífico paseo de canchas y niños que junto con su actividad escolar también hacen esa educación en valores que representa el baloncesto, y estamos aquí pasando una jornada baloncestística, educativa, y sobre todo, sobre todo, divertida. Fernando Romay, hemos visto un baño de masas, ¿eh? Estabas de... De masitas, de masillas, porque eran todos muy chiquitajos, eran todos chicos que están pasando por ahí detrás, y nada, y la verdad es que es una auténtica delicia, es una auténtica delicia, porque tú compruebas que el baloncesto tiene presente, pero sobre todo, lo que puedes ver es que el baloncesto tiene muchísimo futuro, y un futuro muy halagüeño con gente que se divierte tanto jugando a baloncesto. Qué bonito ver la ilusión de todos estos niños, ¿verdad? Aquí todos vibrando, ¿no? A tu alrededor, alrededor de las canchas. No, sí, sobre todo, a ver, yo solo vengo aquí a hacer una actividad dentro de las muchas que hay, pero sobre todo vibrando los chahales con algo que es el baloncesto puro y duro, ¿no? Y la verdad es que es una auténtica delicia. Fernando, para terminar, ¿qué ciudades estáis recorriendo de toda España? No, estamos recorriendo toda España, ¿no? Pero no toda España, ahora el camión, tengo que decir que, bueno, yo estoy aquí, pero también está Jorge Garbajosa, Maya Valdemoro, Elisa Aguilar, Elisa Sánchez, o sea, varios jugadores que estamos, Rafa Vida Urreta, que es el que está en todas las actividades del camión, y está recorriendo toda España, ya lleva dos años, que yo creo que se ha dado dos vueltas a España, estando en todas las regiones, evidentemente no en todas las ciudades, pero sí en todas las regiones, en todas las comunidades autónomas, y lo que hace ahora es irse por Europa y va a hacer una turné que lleva de Milán, va a Grecia, va a toda la antigua Yugoslavia, tanto a Serbia como a Croacia, Turquía, Alemania, Finlandia, Rusia, Lituania, Rusia, y vuelve otra vez para España, ¿no? Fernando, un último detalle, fuera y dentro del baloncesto, ¿no? ¿Se podría decir que el gran éxito de esta selección española, bueno, y de otra, lógicamente, para alcanzar unas cuotas tan elevadas, ha sido ese gran espíritu de equipo, ¿no? Esa unión, ¿verdad? No, y sobre todo, a ver, hay equipos que están muy unidos y que no tienen éxito, hay equipos que son muy buenos y que no están unidos y no tienen éxito, y hay equipos como este que tienen una gran disimonión, un equipo muy humano, baloncestísticamente muy profesional, y a su vez con un éxito tremendo por parte de todos los jugadores, tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? Entonces, pues bueno, si unes todo esto, la gente, lo que es, pero sobre todo que son muy buena gente y muy buenos baloncestistas. ¿Y eso se podría extrapolar a este momento en el que estamos viviendo un poco de relanzamiento de España? No, eso es, eso es. ¿De unirnos todos? Sí, ojalá, ojalá hubiese, ojalá el deporte impregnase más y se vería que esta es la manera, ¿no? O sea, con una buena concienciación, una buena preparación y unos valores humanos muy férreos, pues se llega a cualquier lado. Fernando, enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, queridos internautas, espero que hayáis disfrutado con esta entrevista con un mago del balón. Un saludo y hasta pronto. Hola, queridos internautas, yo tengo una sorpresa. Estoy aquí con la speaker de todo este tremendo montaje FIBA Basketball World Cup Spain. Efectivamente, buenos días. Aquí llevamos durante tres días animando esto con la Federación Española de Baloncesto y la Federación Internacional que han llegado hoy hasta Pontevedra con este Roadshow 2014 para promocionar que la Copa de España, de la Copa del Mundo, perdón, que se juega aquí en España este año. Seis sedes, ¿te la sabes? Nos las vas a contar, se las vas a decir a todos nuestros internautas. Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Bilbao y Gran Canaria, 76 partidos en el mayor evento del año, ¿no? Que es un mundial de baloncesto aquí en nuestro país. A partir del 30 de agosto, llevo toda la mañana diciéndolo, estoy sin voz ya después de tres días, pero me lo he pasado de maravilla aquí en Pontevedra. Erika, eso te iba a decir, menuda nube, nube de niños. Muchísimo, hoy han venido como mil y pico de escolares que estaban colonizando todo Pontevedra en las calles. Aquí hemos tenido partidos toda la mañana de tres por tres y la verdad que ha sido maravilloso. Cansado, pero esto es así, nos lo hemos pasado muy bien con el baloncesto. Erika, ¿vas a despedirnos a todos nuestros internautas? Que gracias por haber estado aquí estos tres días a la gente de Pontevedra. Nos lo hemos pasado de maravilla. Solamente os digo que la Copa del Mundo, para que no haya habido este juego aquí en España, desde el 30 de agosto hasta el 14 de septiembre, día en el cual será la final. La esperada final de esta Copa del Mundo de Aloncesto, en Madrid. Nos quedéis sin la entrada, www.pipa.com.bataespec2014. El espectáculo del baloncesto llega a nuestro país de la mano de la Pima. Por mi parte, un beso enorme, 1, 2 y 3 de agosto en vivo. Nos vemos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!